Y hay polémica en los Estados Unidos después de que la justicia del estado de California le permitiera al asesino Charles Manson contraer matrimonio con una joven a la que él le triplica la edad. Se llama Afton Elaine Burton de 26 años y lleva desde el año 2005 intentando ayudar al reo que tiene 80 años y lo visita en la cárcel con frecuencia. La pareja tiene hasta febrero para contraer nupcias entre rejas y se le permitirá tener una docena de invitados. Manson cumple cadena perpetua por haber liderado una masacre de siete personas en el año de 1969. Entre las asesinadas está Sharon Tate, esposa del director de cine Roman Polanski, quien estaba embarazada.